Argentinísima satelital Señal de que somos argentinos 0-11-15-30-56-1200 0-11-15-30-56-1200 0-11-15-30-56-1200 0-11-15-30-56-1200 0-11-15-30-56-1200 0-11-15-30-56-1200 0-11-15-1200 en nuestra vía de comunicación sigue acá, tan firme como yo la estatua. Pero esperando un mate, señor Rosicriuti. No me cambió la yerba, no me trajo un termo, yo no puedo hacer más. Tereré, yo te hago un tereré. No, no, gracias, gracias, tereré no. ¿Pero no te gusta el tereré? Sí, sí, me gusta. Lo que pasa es que no está como para tereré. Claro, a esta hora ya no, está por un mate calentito, por una buena yerba. Ahí arregla el viejo Gabna el mate. ¿Quiere ir a Tierra del Fuego? ¡Uh! ¿A Río Grande? Es una deuda pendiente que tengo cuando sale Tierra del Fuego. Está mal eso, tiene que ir a Ushuaia. Aparte, yo le voy a contar una intimidad. Tiene que ir a Río Grande, sí. La gobernadora Bertone, Rosana Bertone, tiene un parentesco bastante lejos conmigo, porque entreré a la gobernadora Bertone, nacida en San Salvador. Hace muchísimos años vive en Tierra del Fuego. Y bueno, tengo... ¿Tiene un parentesco? No podría ser dejarísimo. No podría ser funcionario de ella, entonces. No, no, tampoco, no. No, no quiere ser funcionario. Porque diría todo que sí. Sí. Me vienen a reclamar, me vienen a decir... Y no, no se puede. A veces hay que decir que no. A veces hay que decir que no. Bien, nos vamos a... ¡Ojo, quiero aclarar! No me vengan a presionar. No, eso no. Pero viste, con los gremios, con todo este tema de que paritario y todo, uno que es laburante, ¿qué le va a decir a un gremio? No, no te aumento. Claro. Por eso está aquí mejor, Edith. Déjeme, acá no más. Llevando las noticias de todo. Acá también digo que sí siempre, pero Edith. No le voy a preguntar cómo le va. Vamos a Río Grande, décimo encuentro río grandense de pesca con mosca. Le agradecemos mucho a Daniel Juvanti que nos dio estas imágenes que son impresionantes. A ver, diré. No le voy a preguntar. 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 Impresionante las imágenes. Décimo encuentro río grandense de pesca con mosca, pesca con devolución, pesca deportiva. Sí, sí, siempre. Vio las truchas realmente increíbles. Bueno, queremos mostrarle a todo el país que esto también es Argentina. Viví en Argentina, sentí en Argentina. En Río Grande se puede pescar estas truchas como lo hicimos hace unos... Estos son imágenes fresquitas. Fue hace menos de 10 días esto en Río Grande. Como lo hicimos la otra vuelta el comandante Lisbo era buena en la fiesta nacional de la trucha. Bueno, mostramos a pleno nuestro país, Pablo. Muy bien. En un ratito venimos. No te vayas a saber. Tenemos más. Uy, tenemos un montón más.